El impacto epidemiológico a nivel mundial es bastante importante. Ahora mismo, la población mundial que sufre de diabetes se calcula que está en 425 millones de habitantes. Sabiendo ustedes que por cada paciente que está diagnosticado de diabetes, hay uno por lo menos sin diagnosticar. La diabetes, le voy a dar un dato que es sorprendente. En gastos de diabetes a nivel mundial, en el año 2017, se gastaron en esta enfermedad 725 mil millones de dólares. Lo que es igual o superior, lo que es superior a lo que serían los gastos de defensa de los ministerios de Estados Unidos de América y de China. Hay que decir que es extraordinario el costo y la diabetes a nivel de enfermedades secundarias, crónicas, como son el problema renal, la insuficiencia renal crónica, el problema de retinopatía, o sea, la afectación de los ojos. La diabetes ocupa el número uno en ceguera en el mundo. Pérdida de miembros por amputación, es decir, es un problema de una gran trascendencia que produce mucho daño social, un alto costo social y un gran impacto en la familia. En la República Dominicana, la diabetes ahora se está diagnosticando mucho más después que tenemos la universalización de la seguridad social. Porque se hace a más pacientes, se le hace su screen, se le hace su análisis de glicemia. Se calcula que la población, hablan de 13.5, yo pienso que no, que ese no es el promedio en República Dominicana. En República Dominicana el promedio puede estar alrededor de 9.5 a 10%, que es más o menos la media a nivel mundial. ¿Qué está produciendo este incremento? El problema, primero vamos a definir qué es diabetes. La diabetes es un síndrome que se produce por un déficit real o relativo de insulina en sangre. Real cuando usted no produce insulina, como en la diabetes tipo 1, y relativo como en la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se da en el adulto, en el obeso, que hay insulina en sangre, pero no funciona adecuadamente, porque la insulina no entra dentro de la célula para poder metabolizar y convertir en energía la glucosa. Porque todo lo que usted se come, se convierte finalmente en azúcar, en glucosa. Entonces, visto así, hay una conexión directa entre los hábitos alimenticios y la diabetes. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos a nivel mundial, y sobre todo en República Dominicana, es los malos hábitos alimenticios, sobre todo en toda la región de Latinoamérica, que tenemos hábitos bastante hipercalóricos. Se está estableciendo que los alimentos tengan en la etiqueta el número de calorías a fin de evitarla. Inclusive hay países que están limitando y están poniendo leyes con respecto a las bebidas azucaradas, para intentar de que los niños consuman menos Coca-Cola, menos refrescos, menos jugos procesados, menos chocolate, menos dulces, menos golosinas, a fin de evitar esto. Este año de 2019 ha sido dedicado a Protege a tu Familia. La Organización Mundial de la Salud, la Federación Interamericana de Diabetes, establecieron este año, Protege a tu Familia. Proteger a su familia es darle una alimentación sana, es estimular a que las personas hagan ejercicio y lleven una vida sana. Yo quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para pedir que la República Dominicana debe implementar políticas públicas en beneficio de los pacientes diabéticos, ya que la canasta que la seguridad social nos brinda es muy limitada para los pacientes y la cobertura no es tan amplia. Nosotros necesitamos una cobertura que cubra las insulinas, que cubra los medicamentos de última generación. Yo les puedo decir a ustedes que ahora tenemos medicamentos fantásticos para la diabetes. Por ejemplo, los inhibidores de la SGLT2, que son aquellos que permiten que los pacientes diabéticos eliminen glucosa por su orina, sin tener que interactuar con el aspecto de la insulina, una función extra pancreática, es maravillosa. Pero también tenemos los inhibidores de la DPP4. Y estos medicamentos nunca, así como también las insulinas de última generación, como son las insulinas análogas y las que son ultralentas, y así como también los inhibidores de la DPP1, necesitamos políticas públicas para que puedan cubrir estos medicamentos que no dan el alcance de la gran mayoría.